Soy Ana María Errid Carrera, presidenta del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera. Y en nombre de todo el directorio, quería darle la más cálida de las bienvenidas a los socios que se han incorporado durante este semestre. Ellos vienen de todas partes de Chile, de Panimávida, de Concepción, de Copiapó, de Santiago, por supuesto, de Talca, de todos los lugares. Pero además tenemos un distinguido doctor argentino, el doctor Martín Carrera, que también se ha incorporado. Estoy muy orgullosa de presentarles a los nuevos socios que son María José Egaña, Eduardo Larraín, Alfredo Díaz, Martín Carrera, Cristóbal de Lorenzo, Ronald Altamirano, Gregorio Olivos, Francisco Javier Tello, Rodrigo Sandoval, Ricardo Mena, Fernando Alfaro, Francisco de Armendrail, Cristian Maldones, Mariano Bay, Joel Avilés y Ricardo Fernández. Espero que todos ellos sean un aporte para nuestro instituto y que conservan y difundan todos los valores que nos inculcó nuestro prócer, don José Miguel Carrera. Su amor a la patria, su amor a Dios, su amor a la familia. Su amor a la familia. Su amor a la familia. ¡Gracias!